Grupo Paloma Oficial Es decir, que tenía tres días de no saber ni rastro alguno de él. Sus familiares y amigos también se sumaron a la búsqueda y en redes sociales pidieron apoyo a los fans para que cooperen con ellos. Pues entre más tiempo pasaba, iba a ser más difícil encontrarlo. La última vez que fue visto fue en Tuxpan, Veracruz, dando un concierto en la Expo Feria Ganadera. Y al ver que Rogelio nunca llegó a dormir a casa de su esposa, utilizó la cuenta de Roy de la Fuente para pedir ayuda, por lo que de inmediato la noticia se viralizó. Pero casualmente también se incluyó la desaparición de una joven de 27 años tuxpeña de nombre Katia Ruiz, cuyo esposo la buscaba desesperadamente y narraba que su cónyuge había acudido al concierto del Grupo Palomo a los terrenos de la feria la noche del miércoles 16 de agosto. Y lo último que supo es que Katia se subió a una camioneta van de dicha agrupación con dirección a un hotel y desde ahí ya no supo nada. Fue entonces cuando la esposa de Rogelio volvió a aparecer en Facebook, confirmando que su marido había desaparecido. Y tres horitas después se reportó que ambos desaparecidos, Roy y Katia, fueron encontrados en un hotel sanos y salvos. Claro está que los memes no faltaron siendo la única perjudicada la esposa de Rogelio, quien pidió en redes respeto hacia ella y su familia. Perdió tanto por cinco minutos de placer. Estuvo buena la feria de Tuxpan y el after ni se diga. Por otro lado, se sabe que el esposo de Katia también se pronunció, pero anunciando su separación y desilusión por la joven con quien tenía una hija. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Belinda reacciona al millonario coche que le regaló su novio. Tal y como lo escuchas, la Beli no pierde el tiempo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.